Bienvenidos a una nueva edición de Expedientes. Esta es la entrega número 39 de este programa policial y judicial de Misiones Online TV. En esta edición vamos a hablar del caso Negro Rojas. El Negro Rojas ya es un personaje conocido, nosotros lo hemos presentado aquí en Expedientes, en números anteriores, por su presunta vinculación con el crimen del mecánico Aldo Cantero y también por su supuesta relación con el doble homicidio mafioso ocurrido en la zona del Acuerdo, en Posadas, en 2015. Esta semana hubo novedades vinculadas a este personaje, ligado al mundo del narcotráfico, temido, y que estuvo prófugo entre fines de 2015, principios de 2016 y este 2018, en donde en agosto, en este mes, fue detenido aquí en la ciudad de Posadas, justamente cuando estaba haciendo una transacción comercial vinculada a la cocaína. ¿Qué pasó esta semana? Otra vez el Negro Rojas decidió hablar. Había aceptado ser indagado por la causa abierta por el crimen del mecánico Cantero. Esta semana habló en el marco del expediente vinculado al doble homicidio que tuvo como víctimas a Sebastián Vega y a Rodrigo Ibarra. ¿Qué dijo? Se declaró inocente y aportó información para que se abran otras líneas de investigación que el juez Fernando de Verón, de instrucción 3 de Posadas, ha decidido tomar porque pueden conducir a algún tipo de definición. Esto es expedientes. Vamos a actualizar información del doble homicidio, del crimen del mecánico también, y todo lo que tiene que ver con este personaje de lámpara de esta frontera entre Argentina y Paraguay, que es Néstor Fabián, el Negro Rojas. El doctor Ricardo Escanata es el abogado defensor del Negro Rojas. Comparte la defensa con el doctor Ramiro Riveros. Es Escanata quien nos va a contar cómo es la estrategia de defensa de Rojas y también un detalle puntual importante para esta causa. La defensa ha planteado en esta entrevista que vamos a ver a continuación que el Negro Rojas fue sometido a torturas, así lo califica el doctor Escanata, por parte de la Dirección de Investigaciones Compleja de la Policía de la Provincia. Esto nos decía con respecto a esa acusación puntual y también a la estrategia de defensa y a todo lo que dijo su cliente, tanto en relación con el crimen de Cantero como en relación al doble homicidio del acuerdo. En principio, a partir de ayer, Rojas ha sido trasladado de la brigada de investigaciones donde se encontraba un lugar que no tiene las condiciones mínimas como para alojar a una persona y mucho menos por un tiempo largo como ha estado Rojas por prácticamente dos semanas. Creo que desde las autoridades de la provincia deben rever esa situación. Rojas ha sido torturado durante todo este tiempo en ese lugar, ya sea porque se le priva de ir al baño, porque no se le da comida por más de 24 horas, porque se lo mantiene en unas celdas oscuras, sin luz, o porque no se lo saca como realmente debería por lo menos una hora a ventilarse, a tomar aire. Todo producto de lo mismo, es decir, la intención de la Fuerza de Seguridad de presionarlo con el objeto de sacar la información. Creo que no es el método, creo que las fuerzas deben empezar a actuar con forma de derecho. Él tiene familia acá en la ciudad de Posadas y por eso la importancia, digamos, para la defensa que permanezca aquí en la zona. ¿Tiene contacto fluido con su familia, ha recibido visita? ¿Cómo está el negro roja anímicamente y contenido en este panorama? Sí, él tiene familiares, tiene un hijo, tiene un hermano, tiene una señora con la cual tiene familia y recibe visita. Normalmente en la medida en que se puede, en la medida que el personal policial le permitía y ahora en el lugar donde se encuentra, que es ya perteneciente al servicio penitenciario, va a tener visita los días estipulados para que la población del penal reciba visitas. Vamos a hablar un poco de las causas en sí. La primera, la que tiene que ver con el caso del mecánico gobernador Roca. En esa cuestión puntual, él ha decidido, en ambas en realidad, pero empezamos por esta, él ha decidido declarar, en la primera citación ya ha decidido declarar. Él manifiesta que no tuvo nada que ver con ese hecho, pero admite algún tipo de relación con este hombre, lo conocía ya hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que él dice de su relación con esta persona que después aparece asesinada? Sí, él ha admitido que conoce, tiene una relación que además de comercial, aparentemente viene por el tema de que eran compadres, algo así. Él ha reconocido que ha estado con estas personas, inclusive ha manifestado que en cierto momento, cuando estaban juntos, y al ver que llegaban algunas personas que a él les pareció sospechosas, él tuvo que huir del lugar junto a la persona que le acompañaba, una menor, y también ha manifestado que había otras personas, y le ha aclarado eso al juez. Así que a partir de ahí, la investigación va a determinar la veracidad de sus dichos. En principio, lo que él dice es que él no ha participado concretamente de la muerte de esta persona. Con respecto a la alarma incautada, en ese caso, en la ciudad del Dorado, aparentemente en residencia de llegados de él, eso es lo que al menos se difundió. ¿Qué manifiesta con respecto a eso? ¿O qué le dicen a él que lo une a esa pistola que apareció en un gallinero, semienterrada? ¿Qué le dicen a él? O sea, ¿qué le dijo la justicia a él? Mirá, esto creemos que es tuyo. O sea, ¿cómo fue esa cuestión? Mire, está aclarado en la causa que él, en ningún momento, luego de producir este hecho, él haya estado en el domicilio de ese familiar que es un hijo. Bueno, las fuerzas de seguridad van a tener que investigar quién llevó esa arma a ese lugar y a partir de ahí determinar quién es el responsable de este hecho. En lo que respecta a Rojas, él está tranquilo de que él nunca ha tenido en su poder esa arma y de que él no ha efectuado ni un disparo contra Cantero. En este escenario donde él admite la relación, digamos, la cuestión de la Cámara de Seguridad, esa que se incorporó en el expediente, tampoco a él, o sea, él tampoco niega eso, digamos. Él estuvo porque él admite ser conocido de esta persona, digamos, y que incluso el día del hecho compartió un asado, una reunión con él. Bueno, seguro, él ha estado en una reunión de tipo familiar, ha compartido no solamente con la víctima, sino también con la esposa del hombre que ha fallecido, con el suegro, que es el padre de esta persona, y algunas otras personas más. Es decir, había una reunión previamente y en esa reunión ha participado Rojas. ¿Y qué dice con respecto a ese testimonio justamente del suegro, del fallecido, que hace alusión a una discusión, que tuvieron Rojas y el fallecido, que escucha disparos, que tampoco termina de ver toda la situación porque lo que manifiesta es que corre de la casa. ¿Qué dice con respecto a eso? Mire, estas son cuestiones que se están investigando. Tienen que ver a un testimonio, pero que en los hechos habría que ver si no resulta ser un acto de defensa de la persona que declara. Es la actividad que tiene que desplegar el juez. Rojas ha dicho cuál ha sido su participación. Ayer hubo una indagatoria por un segundo casi, en esto me sirve para meterme en esa causa que tiene que ver con el doble homicidio del acuerdo. Y también el negro Rojas ha decidido dar su versión, digamos. Es una acusación, sabemos que es grave, que es un hecho bastante complicado que ocurrió aquí en Posadas. Y también tenemos entendido que él se desligó de las acusaciones que pesan en su contra. Sí, la indagatoria que ha tenido Rojas ayer es el acto por el cual el juez le hace conocer los hechos que existen, las pruebas, y le hace la imputación respecto de lo que está investigando. Y es la mejor oportunidad que tiene esa persona para defenderse. Rojas ha dado su versión en un acto de defensa. Él ha manifestado concretamente que él no ha participado también de ese hecho, de ese crimen. Y, bueno, a partir de ahí, su versión lo que hace es informar al juez lo que él tiene en su conocimiento y que puede ser la línea de investigación que habrá que seguir a fin de determinar quiénes son los responsables de este hecho. En el marco de esa causa en particular, ¿resta alguna medida o algo que se haya requerido en base al testimonio que él ha brindado como para decir, bueno, yo no tengo nada que ver, digamos, también me imagino que deben disponerse a unas medidas? ¿Te hemos entendido que Rojas lo que dijo es que no tendría problema en prestar su voz para una eventual pericia de cotejo con respecto a las escuchas y las voces que aparecen ahí y que en algunos casos se le adjudican a él? Bueno, mire, lo que hace Rojas en su defensa cuando declara en la indagatoria es, como le dije, dar la línea de investigación que debe seguir el juez. Entonces, él ha dicho que en la causa aparece una versión de un atestigo que se autodenomina su pareja y él ha aclarado que esa persona no es su pareja, que es la pareja de algunas de las personas que en un momento estuvieron imputadas en la causa y hacia la cual él dice que hay que dirigir la investigación. Lo que usted me habla es de un elemento muy importante que se agregó a la causa y que fue el hilo conductor de la investigación, que tiene que ver con una escucha que se le hizo a una de las víctimas de este doble homicidio. El señor Vega estaba siendo escuchado en una investigación que se hacía en un juzgado de la provincia de Buenos Aires. Cuando escuchan la conversación previa a lo que en definitiva termina siendo su ejecución hay una grabación que se hace, que se desgrava y de la cual surge que hay una persona que habla desde el teléfono de Vega a otra persona que actualmente está detenida y que se autoidentifica como el negro. De allí que esta causa lo tiene al negro Rojas como uno de los posibles hacedores de la muerte de Vega. Bueno, Vega ha muerto y de su teléfono surgiría la participación de Rojas. Lo que ha dicho Rojas es, yo no soy el negro que habla en esa comunicación. Tienen que pedir que se remitan todas las escuchas que tiene ese juez de Buenos Aires para ver que en ninguna de las escuchas yo hablaba con Vega. ¿El hombre que no lo conoce? No, no, lo conoce. Él dice que lo conoce pero que hacía a la fecha de su muerte más de un año y medio que él no tenía contacto con esa persona. Entonces él dice que se traiga la investigación y que vean que conmigo no hablaba. Que sí hablaba con la pareja de esta persona que me incrimina. Y que por ahí tiene que venir la investigación. Vega negociaba con estas otras dos personas que estuvieron en un momento vinculadas a la causa. Y pide no solamente que se traiga todas las escuchas, sino que se le efectúe una pericia de voz. Para que se determine que esa persona que habló la noche, que lo mataron a Vega momentos previos desde su teléfono, no es él. Él está muy seguro de eso y ha pedido al juez en su indagatoria que traigan eso y que se haga esa pericia. ¿Cómo siguen ahora ambos casos? Sabemos que en el caso del mecánico restan una serie justamente de pericias, ¿no? Del arma incautada, de la ropa y demás. Y en la otra causa, ¿cómo sigue esto? En base a lo que él manifestó. Mire, en ambas causas la investigación está en pleno desarrollo. En la causa del muerto de Roca, lo que va a ocurrir es que el juez ha mandado a peritar el arma que han hallado y la ropa y las zapatillas que le han encontrado a Rojas. A partir de ahí va a tener datos que le van a permitir seguir investigando y la certeza que hay hacia dónde está orientada la investigación. Y lo mismo ocurre con la causa del doble crimen. El señor juez ya ha manifestado que va a pedir toda la información que ha manifestado Rojas que es necesaria. Así que cuando tengamos aquí el expediente que se realizó en Buenos Aires, con todas las escuchas que ha tenido Vega, vamos a ir también teniendo la claridad y la certeza de lo que ocurrió previo a este crimen y quiénes pueden ser los autores de él. Así que estamos en pleno desarrollo. Yo creo que en el transcurso de dos semanas o tres, esto se va a ir clarificando y vamos a ir viendo si mi cliente ha dicho o no la verdad, si las coartadas que él ha expuesto tienen verosimilitud. Él, en cuanto a su vida personal, ¿qué manifiesta? ¿Qué se dedica? ¿Qué hacía acá en la ciudad de Posadas? Porque no es su lugar de residencia en la ciudad de Posadas. En la causa del acuerdo, por decirlo de alguna forma, está bien claro que él es una persona que va y viene continuamente desde Paraguay hacia Argentina. Que si bien él no tiene una residencia permanente en la ciudad de Posadas, hasta ese momento, inclusive un tiempo después, él venía con habitualidad. Ha expresado que él comercia y que está vinculado con el tema de los estupefacientes. Ahora, de ahí a la incriminación que se le hace, él ha sido muy concreto. Él no tiene participación y él no es un asesino. Son sus palabras y eso es lo que vamos a tratar de mostrar en la causa. La trama vinculada tanto al crimen del mecánico cantero como al doble homicidio del barrio El Acuerdo, al barrio Tacurú también se lo conoce, o el doble homicidio mafioso también así se lo conoce a este caso, es novelesco, es digno de un guión, de una película de acción, de una película dedicada, obviamente, vinculada al narcotráfico. Ambas causas van a tener novedades en breve. La primera puede venir de la mano de la pericia que se le va a hacer a la pistola Versa calibre 9mm, incautada en la ciudad del Dorado, que se le adjudica al negro Rojas y que se cree que es el arma con la que asesinaron al mecánico Aldo Cantero el 5 de agosto en Gobernador Roca. En primer lugar. En segundo lugar, y vinculado al caso del doble homicidio mafioso, sabemos que el juez Fernando Verón ha pedido al juzgado federal, o va a pedir al juzgado federal de Zárate Campana, todas las escuchas telefónicas vinculadas a ese caso. Recordemos que gracias a esas escuchas telefónicas que estaban apuntando sobre Sebastián Vega por sus supuestos vínculos con el narcotráfico, es que se descubren a todos los personajes que hoy están imputados en esa causa, incluido Rojas. Como Rojas niega que él tiene que ver con ese caso, y niega que sea su voz la que se escucha en esas intervenciones telefónicas, lo que pretende el juez Verón es constatar si efectivamente ese negro, con ese apodo que aparece mencionado en ese expediente, es o no Néstor Fabián Rojas. Así que de ese lado también puede haber novedades. También puede haber novedades en cuanto a lo que dijo Rojas vinculado a los otros personajes que están imputados en la causa y que en su momento fueron escarcelados. Es decir, ambos expedientes en breve pueden traer más novedades, más novedades a las novelescas que ya tuvimos hasta acá. Esto ha sido la edición número 39 de Expedientes, el programa policial y judicial de Misiones Online TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!